Chica, recuerdo una cosa El hombre siempre llega Hasta donde la mujer le permite A su pérez Ando buscando palabras para describirte Y en el diccionario no hay una que te defina como una mujer Inteligente, super bella, Dios mío, ¿quién es ella? ¿Ser un angelito? Es que no puedo creer Lo que mis ojos están diciendo Creo que es un sueño Tenerte aquí, cerca de mí, no entiendo ¿Cuánto tiempo tengo que esperar para comerte a besos y sentir tu piel? ¿Cuánto tiempo tengo que esperar para comerte a besos y sentir tu piel? Ya, era variado mi menú Pero todo cambió desde que llegaste Tú ya no hay ojos para nadie Solamente para verte Ni el que se sacara al auto sabe lo que tener suerte es tan fuerte Lo que siento creo que es anabólico Porque quererte tanto no creo que sea ideológico Te arruinaste de mí como virus de una vez Y sin jaquear en mi corazón Y sin jaquear mi corazón te juro que me enamoré Pero bebé Dime cuánto espero que me desespero No en vapea y como quiera me da con pedir con parcial Me veo bien, soy artista, soy sincero Y lo mejor es que sin armadura soy un caballero ¿Cuánto tiempo tengo que esperar para comerte a besos y sentir tu piel? ¿Cuánto tiempo tengo que esperar para comerte a besos y sentir tu piel? Si por amarte tengo que esperar Yo te juro que espero Un día menos, un día más Por ti todo lo puedo Si por amarte tengo que esperar Yo te juro que espero Un día menos, un día más Por ti todo lo puedo Si esperé para nacer y para mi primer paso ¿Tú crees que no voy a esperar para tenerte en mi brazo? La desesperación es parte del fracaso Y si esperar no cuesta nada Voy a que te gano el caso Un juicio Me enamoraste desde el inicio Tú eres la prueba de que no se engaña todos los vicios Por ti cambien lo que digan de mi ficticio Que se mueran de envidia y se tiran por un precipicio Eres mi bebé, mi nena, solución de mis problemas Y ese amor nadie lo frena Todo lo que quiero eres tú No hay mal que dure cien años Ni cuerpo que lo resista Así que dime ¿Cuánto tiempo tengo que esperar para comerte a besos y sentir tu piel? ¿Cuánto tiempo tengo que esperar para comerte a besos y sentir tu piel? Yo creo que no es mucho pedir, chica Ya he esperado lo suficiente Te lo dice el Cineca J.P. Loud Music Y esto es una producción a cargo de Super J Aneudi Diamante ¿Quién? Dímelo que es tan Cinismo Dímelo que es tan